En la parte de la entrevista Recuerda que tu cámara es la 2 y el día es esta que está acá La 1 Vamos en 3 minutos Sí, ya, ya, eso está cuadrado Hacemos el corte y vamos adelante ¿Estamos listos? ¿Listo? ¿Ya? ¿Estamos listos? Bueno mis hermanos y amigos que nos acompañan Nos ha tocado ahora la parte de Visión Global Media Aquí estoy junto con mi compañera Mi nombre es Elías Ledesma Y estamos acá para conversar un poquito Un poquito de lo que hicimos Lo que estamos haciendo Y lo que vamos a hacer Hacia donde queremos ir Yo recuerdo cuando todo empezó En la parte de audiovisuales Estaba recién llegadito a Panamá Todavía esta parte del edificio no estaba hecha Estaban apenas haciendo el piso Levantando las paredes Todo ese asunto Y comprando equipo Claro Comprando las cámaras Algunas cosas Micrófonos El mixer Todos aquellos aparatos Y siempre vi una buena oportunidad De echar para adelante En la parte de audiovisual Que es súper importante Y entonces bueno Se empezaron a hacer cositas Al principio era solamente Informes Transmisiones Informes Transmisiones en vivo Para allá de Victoria Ese tipo de cosas Se iban haciendo en vivo Se le reunían las personas En las iglesias Y se transmitía por Facebook Por YouTube Algo súper sencillito Pero que a las personas Le encantaba eso Sí, sí, sí Yo recuerdo que Varias veces me invitaron Como camarógrafo Y ayudaba a llegar A los cables Y todo el asunto Súper contento Visitábamos las iglesias Transmitíamos por allá Aquello era todo Un súper evento Estar compartiendo Con los amigos Con el pandaco Y bueno Una de las cosas Más fuertes Que nos tocó Fue el tiempo de encierro Fue el tiempo de encierro Que yo siento Que esa fue la oportunidad De poder meterle con todo A este departamento Que ahora es media Exactamente O sea, antes de eso No éramos No teníamos un departamento Definido Hacíamos cositas chiquitas Por ahí de vez en cuando Pero fue en julio Creo que fue el 10 de julio O el 9 si no me engaño Donde se abrió Esta nueva área Este nuevo departamento De visión global Para realizar Este tipo de contenidos Audiovisuales Y justo en la pandemia El año pasado Fue que nos tocó A nosotros Sacar esto Al frente Junta al equipo De visión global O sea, es un proyecto Salir de repente A las grabaciones Cuando nadie más Estaba en la calle No venía Grababa el asunto Y bueno Va a volver a casa A volver a estar encerrado Pero fue de gran bendición Porque muchas familias Estaban conectadas Mucha gente Se mantuvo allí En línea Cada sábado Durante cada transmisión Y bueno Agradecemos a Dios Por eso Por las comunicaciones Lo importante Que es el audiovisual O sea, la radio Llega muchísima Muchísima gente Pero también los audiovisuales Claro Son otra manera Y me ha encantado Y me ha encantado todo esto Porque hemos visto Elías Cómo se unen Cómo se unen Ambas ramas Ambos departamentos Y gracias a ese mensaje Llega a alcanzar Muchísimas más personas Uno no se imagina Por radio Es un alcance Que usted Ni se imagina los números Ahora por los medios De comunicación Por las redes sociales Si alcanza también Otro porcentaje Quizás la radio No pueda llegar Y juntos Alcanzamos muchísimo Y hemos Desde el Como mencionaste tú De la pandemia Empezamos a hacer Producciones Para la familia Para los niños Para las personas En el hogar Para los jóvenes También empezamos A meter allí un poquito Ha sido un desafío Un reto Pero le hemos dado Con todo justamente Para eso Para ver Cómo alcanzamos A las personas Tanto de la iglesia Como los que no están En la iglesia Creo que es un buen momento Para agradecer A los primeritos Que empezaron Con este asunto También a esas personas Que han estado Con nosotros Durante todo el desarrollo Hasta donde hemos llegado Y a esas personas Que cada conexión Que hacemos Cada transmisión Están allí Dejan un mensajito O simplemente Ven la transmisión A los niños en casa Les saludamos también Porque bueno Programas con el mundo De los niños La tía Mirica Con sus recetas De anticipos Claro Esos programitas Hemos estado Haciendo Sábado en familia También el mundo De los niños La cocina divertida Con la tía Mirica También ahora El rinconcito De la maestra Alba Que es un espacio Para los más adultitos Pero los niños También pueden disfrutarlo Perfectamente Esos micros Que da nuestro amigo Albert Guerra También nos ha ayudado Voluntario Un cortito Pero conciso Va con un mensaje especial Para los jóvenes Especialmente Para esos chicos Que agarran el teléfono Ven un par de videos Y ya se fijan Ahí es un mensaje Bien interesante Así es Este departamento Se ha especializado en eso En hacer videitos Imágenes Como ustedes han visto En la parte de las redes sociales Continuar De visual Programación Para la familia Principalmente Para los jóvenes Y los niños Y nuestros amigos De todo el mundo Pero también Durante este tiempo Hemos querido Alcanzar un poquito Más allá Nuestros amigos Del departamento De radio Comentaron Que es la parte musical Porque sentimos La importancia De la música Dentro de visión global Nosotros Simplemente Empezamos a dar un paso Agarramos el paracaídas Y avanzamos A la parte De producción musical Que es un asunto Muy grande Muy grande Donde abarcan Muchas cosas Pero sabemos La importancia De la música Actualmente La música Que nosotros Consumimos En el mundo entero Está bastante rara Y tenemos que mantener Esa bandera De que es música buena Que podemos compartir Con nuestros muchachos Dentro de aquí Música que lleva El mismo mensaje De salvación Que lo hace Visión Global Y también se une En las ramas Porque dentro Con el departamento De radio Se hacen las producciones Departamento de media Se hacen las producciones Audiovisuales Los videos Y esas dos áreas Entonces conforman Lo que es Visión Global Music Exactamente Y ha sido toda una bendición Agradecer justamente A las personas Que han estado apoyando A Dios Sobre todas las cosas Porque si no fuera por él Nada de esto Nada de esto Así es El tiempo se nos ha acabado Se nos ha acabado Para esta participación Pero me gustaría Que tú les dijeras Algunas palabras A esos muchachos Que quizás están en su casa Y dicen Ay yo sé manejar la cámara O de repente Yo sé trabajar en la computadora ¿Qué pueden hacer Que pueden hacer Vénganse para acá Y ayúdenlos Queremos que ustedes Sean parte de esta familia Nosotros nos dedicamos A crear contenido Para la familia Que está allá afuera Para las personas Que están en casa Viendo la programación A los jóvenes A los jóvenes En las redes sociales También Y queremos que si tú Te gusta esta parte audiovisual Que venga y colabore con nosotros Porque creeremos crecer La familia de Visión Global Quiere crecer Y para eso Necesitamos ese apoyo De esos jóvenes Que tienen conocimiento Pero quizás no se han atrevido O no saben cómo llegar Simplemente mande un mensajito Y vamos con todas A hacer producciones para Jesús Excelente Excelente Bueno Que Dios les bendiga Amigos y hermanos Cada uno de ustedes